Oye, chan Sí, el circo el de antes era el bueno El de antes el bueno La mujer barbuda Y una mujer barbuda Ahí está la cosa Ahora, la mujer barbuda Y te gana Eurovisión ¿Qué mierda es eso? Luego, el nuestro El nuestro Nuestro payaso El nuestro, el valenciano El nuestro Chimo Bayo El nuestro Sí, señor Ese chimo ahí Él salía subido encima de una cebra En una cebra, ¿por qué? Hombre, porque es el único animal Que lleva rayas Lo que más me gusta de las fallas Lo que más son las mascletas Porque es el único evento mundial Mundial, ¿eh? Mundial En el que tú puedes ir sola Como yo Y de la cantidad de porros Que fuman a tu alrededor Tú vuelves a tu casa En tu unicornio azul Cuando tú habías ido mal en bici Mira, pero ya es mucho rato No es que digas No, no Ya es mucho rato Yo llevo mucho rato Yo llevo tanto rato Ya siendo soltera Tanto tiempo Que yo ahora tengo miedo De encontrar novio Por si pierdo la antigüedad Le digo a mi madre Le digo Mamá Me he encontrado un novio Y dice Pues déjalo donde estaba Que eso será de alguien seguro Pues tengo amigas que están delgadas ¿Sabes? ¿Sabes? Estas chicas que aún les cabe la ropa Del Bresca Del Estrandivarius Eso Ahí está A mí ya no A mí ya no me Es del Zara ya Y a punto de entrar en el punto Roma Estoy Pues está El Zara Y el punto Roma Están pared con pared ¿Vale? Y entonces Cuando yo voy al Zara A comprar ropa Sale la dependiente Del punto Roma Y me sigue con la mirada Del rollo de Ya vendrás ya Te faltan dos tallas Y entonces Mi madre Muy pija Muy pija Y un poco de derechas También ¿Sabes? Y entonces Ella ¿Estamos qué hago ahora Con nosotras Con mi hermana Y conmigo Porque no quiere mi madre Que le compremos Una flauta dulce A mi sobrina Chiquitina Para el cole Porque mi madre dice No, no, no Flauta dulce No Porque se empieza Pidiendo una flauta Luego Pidirá Un perro Y la niña Se nos va al parque Fumar porros Y acabará Agotando Podemos Dice Esos de Podemos Que no tienen Un porvenir El otro día Me pidió mi madre Fumando porros En mi cuarto Y le dije ¿Ves mamá? Un porvenir Y me vi maquillándome Y como no tenía Ni puta idea Pues yo Al grito de Más vale que sobre Que no que no falte Me puse un poco De todo Y ya vi Que algo no iba bien Cuando bajando Las escaleras Del rellano Me encontré Con un vecino Que me dijo ¿Cómo están ustedes? Todas las mujeres Que estáis locas Con los tacones Hay los tacones Hay los tacones Por poder quitaros Del daño Que os hacen Los putos tacones Los putos tacones Gracias por ver el video.